Hoy es viernes, ¿no? Ya saben, si quieren apoyar Kodileid, si lo usan, de verdad, gracias. Dejen su like, suscríbanse y en los comentarios pongan cuánto le ponen a la tienda del 0 al 10 y qué cosa esperan para mañana, no sé. Hey, ¿y mi Tom Holland? Bueno, no sé, tenemos... Ah, espérate, espérate. Primero voy a ver si no se me buggeó, porque según iba a estar... Ah, bueno, no se me buggeó, está bajita, seguro, seguro. Bueno, no sé, tenemos de regreso ahora sí skins de Navidad. El Domo de Nieve, ok, 1500, ¿tiene estilo? También tiene el estilo este de Minty. Ojalá hubieran sacado el pico Minty en tienda también, hermano, ese pico está mejor que el de caramelo normal. Su pico, que es el pico de caramelo chafa, otra parpadeo, 1200, el otro pico, ok, adorno de Navidad este, ilusión invernal, un glider, este es nuevo, ¿no? Ah, no, es de la temporada pasada. Polvorona, ok, un duende de jardín, no sé cómo sea. Elote de guardián glutinoso, no sé si a alguien le gusta este skin, pero ya ha salido muchas veces, la verdad, eh. El estilo este de aquí en color morado, 1800 es todo. También tiene el estilo del pico y un... no, el camuflaje no tiene estilo desanimado nomás. Y por separado, ¿qué no valía 1500? Tiene mochila, no tiene mochila siquiera. Aquí esto es destacado, supongo, naranja de roja, el único baile es el capo de ira, la bombardera oscura, el pico del unicornio, que la bombardera tenía tiempo sin salir, la verdad. Así que está bien. Su glider, la skin del cero, la mochila también y un camuflaje. Mmm, está más o menos, eh. Bueno, se queda lo de los picos de Hulk en diario. También la skin esta de la Yelty original, 1200, especialista en reconocimiento. La corazón oscuro también, bueno, por lo menos salieron cosas de navidad, ¿no? Flamenco rosa y el pico de ácido. Ah, y el único baile es el capo, ahí la tienes razón. Que el diario ya no va a ser así como que cuatro gestos y este ahora va a ser como el destacado. Ah, sí, vuelve Town Holland, bueno, está lo de Hulk y vuelve Spiderman y la MJ, ¿no? De No Way Home, obviamente. Con la máscara, el traje este de color negro, que es mejor que el normal, pero bueno. Ok, la araña, MJ, la mochila, el bate y el gesto, ¿no? Que viene con la skin de Peter. Ok, esto vale en total 2300 si no tienes nada comprado y por separado pues ahí está, ¿no? Bueno, por lo menos volvió lo de Spiderman, ¿no? Lo demás y está un poco deseable, la verdad. No sé. Ah, la taquilla de la pulga para los que quieren comprarse, pues, estas skins y el pico, ¿no? Que es el driver. Bueno. No sé, no sé. Sé que haga lo de Gears y lo de Navidad también. No sé cuándo es si era Ricky Morty, pero ni idea. Los que quieran comprarlo, pues, aún tienen tiempo de sobra. Nada, ya saben. En los comentarios pongan cuánto le ponen a la tienda de Israel 10. Si quieren apoyar CodeLate, si lo usan en serio, gracias. Dejen su like, suscríbanse. Y eso.